Hacia la lengua de Diego Maradona Para tocarles esta canción que se llama Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Conversando de mujeres con tu padre Quiero mudarme a tu vida Un departamento de cosas perdidas Tener niños o gatos en los portarretratos Canarios, hámsters también Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Conversando de pañales con tu madre Quiero mudarme a tu alma De tu gran premio, llevarme la palma Con goz hasta el infierno me sabe amor Con goz hasta el infierno me sabe amor Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Ya me cansé de soltar los siete bares del barrio Quiero mudarme a tu cuarto De la casa y de la casa y de la pesca yo estoy harto Tener niños o gatos y pasarnos muchos ratos Mirando nada en la TV Con goz hasta el infierno me sabe amor 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 Con goz hasta el infierno me sabe amor